La plata, oro y bronce, son llaves al mundo, espiritual. En el misticismo agnóstico, los metales no son sólo, elementos. Son símbolos de nuestra, conexión con lo divino. El rey Salomón sabio, y místico, portaba un anillo de plata, como escudo protector, contra energías negativas. La plata, representa la, materialización, de la energía espiritual. En el mundo físico, los antiguos egipcios, maestros en el arte de, la transición al más allá, colocaban oro en, los sarcófagos, para guiar a los difuntos, hacia la luz eterna. El oro asociado al sol, representa la inmortalidad, y la pureza del espíritu, que trasciende, el cobre conductor, de energía y calor. Es usado por, líderes espirituales, para canalizar la, sabiduría divina, y la, curación. Altos cargos religiosos, adornan sus vestimentas, con la plata, oro y bronce teas, preguntado por qué, lo hacen.